Representantes políticos del Partido Popular, Partido Socialista, Teruel Existe y Partido Aragonés se concentraron en la Plaza del Peirón a las 12 de la noche del 7 de julio para iniciar la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio. Joaquín Juste del Partido Popular fue investido como presidente de la Diputación Provincial de Teruel en la Constitución de la Institución. El candidato popular contó con el apoyo de sus diputados de Teruel Existe y el Partido Aragonés que formarán el equipo de gobierno. La campaña de cosecha de este año viene marcada por la sequía de los últimos meses además de las lluvias de las pasadas semanas. La previsión inicial del porcentaje de producción se ha visto afectado llegando a haber extensiones con pérdidas del 100%.